Aquí tienen la combinación de los recursos, en el caso de la UACH recibe el 61% de su subsidio del gobierno federal y el 39% del gobierno del estado. En el caso de la Autónoma de Ciudad Juárez se cambia un poco la composición, la combinación de subsidios, 73% del gobierno federal y 27% del gobierno estatal. En la siguiente lámina encontrarán ustedes el comparativo entre el presupuesto aprobado para el año 2018 y el solicitado para el año 2019. Quisiera aquí, señoras y señores diputados, de nuevo mencionar el esfuerzo que se está haciendo, Estos aumentos que ven ustedes en prácticamente todas las instituciones provienen del compromiso del gobierno de Chihuahua por proteger los convenios de colaboración con el gobierno federal, de manera que nuestras instituciones tengan el fondeo suficiente para su operación. Acercar el presupuesto educativo en esta materia al costo de los convenios. Esto tiene no solamente un proyecto de tipo de viabilidad financiera, sino para nosotros es muy importante enviar este mensaje al nuevo gobierno federal del enorme esfuerzo que está haciendo Chihuahua por empatar los convenios, por cumplir a cabalidad con los convenios como lo empezamos a hacer desde el año 2017, y de manera que el gobierno federal entienda también el esfuerzo que hace el gobierno de Chihuahua para subsidiar la educación superior en nuestro estado. Debo decirles que la educación superior rinde muy buenos frutos en nuestro estado en materia de indicadores, porque ahí estamos en materia de cobertura seguramente dentro de los primeros seis o siete lugares a nivel nacional.